Pasarías Perlín En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de provina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios dequiles Los nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación Y un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Te guardo en esta maleta Puedan por el colchón De mi cama De mi cama ya desierta Los nubes se van Por las escaleras Por las escaleras Y tras varios dequiles Y tras varios dequiles Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios dequiles Las nubes se van Pero el sol no regresa Las no regresa Por las escaleras No regresas No regresas Gracias por ver el video.